Buenos días. El general de ejército Raúl Castro Ruz, al amanecer de este domingo 26 de marzo, llegó al colegio electoral número 2 de la circunscripción 60 del reparto Siboney, en el habanero municipio de Playa, donde antes de ejercer su derecho al voto, compartió con vecinos de la comunidad que como él, estaban en el lugar para participar en estas elecciones nacionales. Minutos después y ya dentro del colegio, el líder de la revolución cubana saludó a los integrantes de la mesa electoral y seguidamente procedió a ejercer el voto por una candidatura integrada por dos jóvenes y talentosos cubanos, Denise Ricardo Estrada, viceintendente del municipio Playa, y Carlos Miguel Pérez Reyes, director de la MIPIME Dofleini. Luego del voto, Raúl saludó a las pioneras que custodiaron las urnas y la mesa electoral los reconoció por ser el primer elector en votar en su colegio, en estas elecciones nacionales, donde más de 8 millones de cubanos eligen este domingo a los 470 diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Wilmer Rodríguez Fernández, Sistema Informativo de la Televisión.